Bien, súper bien, súper contento. Contento porque acabé de estrenar tu película. Sí. Tu primera película. Exactamente. El Kibán lo escribí en el 2010, cuando estaba estudiando cine en la escuela de cine. Sí, nació la vida de un sueño. Desperté un día con estas imágenes muy vidas en la cabeza y me lancé a filmarlas en vez de seguir estudiando cine. La película se trata de un personaje que intenta reconstruir los momentos previos a un episodio paranormal. Es una especie de road movie, sí. Es una película muy laberíntica que se mueve constantemente sin un destino claro. Los filmamos, como decían, entre el 2010 y el 2012, en distintos lugares, en la quinta región, en la sexta región, en Santiago, en San Bernardo. Filmé con la misma cámara que tenías en tu mano, una cámara Canon Digital 5D HD. Trabajé con los maestros de Kine Imágenes. Hicimos una postproducción de color con un programa que se llama Da Vinci Resolve. Super profesional y bueno. ¿Y le pusiste ruido a la película? No, potencié el ruido que ya tenía. Tenía la imagen muy ruidosa y con temas de compresión y decidí usar eso como una propuesta estética, más que tratando de apacarlo con la corrección. Exacto, y como diría Gage, el ruido no es música. Yo lo trabajé con Pablo Tierman y tratamos de hacer un diseño sonoro que fuera en base a ruidos, como tú mencionaste antes. A ruidos cotidianos, como de motores o aparatos electrónicos que funcionaran a su vez como atmósfera sonora. Son todos muy difíciles, pero siempre lo más difícil yo creo que es lanzarte a filmar y ganar con el material. El resto es como que cae por su propio peso. Espero que la destruyan. La raja. Muchas gracias, Mingo. Felicitaciones. Gracias. Chau. Chau.